Soy Idekel Morrison y como cada noche, complacido de que podamos reencontrarnos en una nueva entrega de Tecnoclip. Recuerdan ustedes probablemente que hace algunos meses, en una transmisión que hacíamos desde California, hablábamos del pago móvil, de utilizar su celular para realizar transacciones bancarias, para realizar pagos, transferencias. Esto se ha consolidado en la República Dominicana. Es impresionante las estadísticas a las que hemos tenido acceso. Usted puede con su celular, debido a plataformas que ya están operando en el país, hacer una transferencia de un celular a otro, de un celular a otro dinero vinculado a una cuenta bancaria en una institución financiera. Se pueden hacer retiros en las mismas oficinas de empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones. Y escuchen esto, entre enero de este año a julio se realizaron 447.213 transferencias de fondos, es decir, pago entre teléfonos, y se movieron 1.429 millones de pesos. Impresionante. Probablemente uno dirá que la gente no utiliza su celular para hacer pago. Y esto utilizando la plataforma de Orange en Peso, que fue la primera que salió al mercado, se realizaron aproximadamente 235.183 operaciones para un valor de 440 millones de pesos. Desde que el servicio inició en el país, que fue en enero del 2011, a través del operador Orange, en una alianza estratégica con el Banco Popular, esta tendencia de pago a través del móvil se ha ido manteniendo en un crecimiento impresionante. Entre los años 2011 y el 2014, el valor de pago de factura a través de dispositivos móviles creció en un 600%, según estadísticas que ha estado dando a conocer el Banco Central de la República Dominicana. Esto es lo que explica el por qué hoy el Banco Popular Dominicano, en una alianza estratégica, en este caso con el operador Claro. Ya habíamos dicho que desde el 2011, Orange fue la primera que utilizó su plataforma móvil en una alianza con el mismo Banco Popular. Ahora esto se llama E.Efectivo. En el caso de Orange se llama En Pesos. Orange En Pesos. Y consiste en un sistema en donde usted, a través de un código que usted tiene en su celular, que la empresa de telecomunicaciones le da, usted activa el servicio. Debe de ir a la oficina comercial de la empresa, que usted quiera utilizar el servicio, cualquiera de los proveedores, y usted puede hacer depósito desde 100 hasta 20 mil pesos. Otra persona que tenga el servicio también descargado, usted puede hacerle una transferencia, decir, déjame yo transferirle a Varsovia 5 mil pesos. Y le transfiero a su celular, y esto le genera un código a Varsovia, y él va a cualquiera de las oficinas de la empresa prestadora y retira esos 5 mil pesos. Pero con esos 5 mil pesos él puede comprar minutos, por ejemplo, para su celular. O puede con esos mismos 5 mil pesos ir y retirarlo, o pagar la factura de su servicio telefónico. Es interesante esta tendencia, en donde gradualmente veremos que fue lo que explicábamos en esa evolución de los pagos electrónicos que estuvimos haciendo desde California, cómo se va dejando atrás el uso de tarjetas de crédito, cómo las formas de manejar el dinero cambian. Esto también garantiza más seguridad, usted no tiene que andar con efectivo. Como hay muchas oficinas comerciales de las empresas de telecomunicaciones, se convierten también en, de alguna manera, bancos comerciales, en este concepto de puntos para hacer retiro de efectivo. Esta es la tendencia. Hoy fue un acuerdo que suscribieron la empresa Claro y el Banco Popular Dominicano, y entendíamos por las estadísticas, y para explicar el concepto, que es nuestra responsabilidad aquí en Tecnoclick, que usted esté bien informado en materia de tecnología, compartir con ustedes, ahí ven en pantalla, el acuerdo que se firmó en el día de hoy, para que conozcan y entiendan la tendencia, y la utilicen en función del operador con el que usted se encuentra, y en función de su conveniencia e interés. Le vamos a enviar los detalles y videos de cómo funciona este tipo de plataforma, a través de nuestra cuenta en Twitter, que es ING Morrison. Pueden ampliar estos temas, visitando nuestro portal de tecnología, audiencielectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick.